Sí, quizás es una sociedad, yo creo que cada vez más, yo sí que creo que cada vez más existe la posibilidad de que la gente comparta, dialogue, creo que las enfermedades mentales y las preocupaciones, la depresión, cada vez poco a poco la gente tiene la capacidad de esterilizarlo, de sentir, de compartir cuando nos sentimos mal. Antes yo creo que las enfermedades mentales estaban más estigmatizadas, entonces yo creo que ahora vivimos en un mundo en el que poco a poco la gente empieza a compartir esas cosas que antes le daba pudor. Es verdad que con las partes más oscuras de uno, con los deseos que tiene a lo mejor que no son aceptados, existe cierta problemática, pero creo que también tiene que ver precisamente porque no queremos que esas personas hagan daño a otras personas. O sea que en todo caso, incluso cuando nos sentimos rechazo por alguien como Julián, no es por falta de amor, sino por proteger a otras personas. La película empieza con, sobre todo centrada en el segundo acto, y es a partir del primer acto que aparece en todo el mundo de los videojuegos cuando esa figura del monstruo está más presente. Entonces es verdad que la película utiliza el arquetipo del monstruo para explicarse tanto a sí misma a nivel simbólico como a Julián como un personaje. Y a partir de ese momento empiezan a aparecer visualmente en la película a tomar licencias estéticas relacionadas con lo monstruoso. Que también nos sirve para, como tú dices, hacer que el espectador se enfrente a la película desde un lugar menos condicionado que si supiese exactamente lo que sucede desde el principio. Generalmente no suelo premeditar tanto las películas, sino que suelen surgir desde un lugar principalmente más emocional, más impulsivo y relacionado con una historia que de repente siento que quiero contar. Y luego todas esas capas que comentas, si es que existen o si es que los espectadores las entienden así, surgen de las reescrituras, de dar significado a ciertos personajes, a ciertas partes, a ciertos símbolos. Y es como trabajo. Casi siempre, generalmente, soy muy insistente con respecto a la estructura de la película. Y luego con respecto a sus capas y simbolismos me dejó llevar más, suelo ser bastante más intuitivo. Sí, hombre, la monstruosidad como algo que puede formar parte del protagonista y por lo tanto que forma parte de nosotros creo que está presente tanto en el cine de Cronenberg, como ese monstruo humano, como en el Junjiito, que muchas veces son los propios protagonistas los que se acaban convirtiendo en monstruos al final de las historias. Por algo que hacen mal, por maldiciones que no consiguen superar o muchas veces por obsesiones que tienen los propios protagonistas. Junjiito es un experto en la obsesión y los pensamientos circulares que acaban llevando a los personajes a su final. Sí, ¿sabes algo? Como te decía, muchas veces es más inconsciente. Es verdad que me interesa mucho la figura del monstruo, no solamente de Cronenberg o de Junjiito desde lo terrorífico, sino también, por ejemplo, los monstruos clásicos como el hombre lobo o personajes que tienen una maldición de la que intentan deshacerse. Y en ese sentido creo que sí que la figura del monstruo en el cine, en el cine o en el cómic, en la literatura, ha estado presente en la película y, como te decía, ha llegado y llegó a posteriori en la primera escritura de guión. La cercanía con lo cotidiano también creo que es una manera de retratar esa monstruosidad que precisamente la notamos más desagradable o más inquietante cuando lo ubicamos en un contexto que nos parece reconocible. En una casa abandonada, en un castillo, pues están presentes en un lugar que nos parece casi que está dado para que eso suceda. Pero, claro, algo que tiene que ver con nuestra cotidianidad nos parece más inquietante. Que sin ser el objetivo de la película, ser inquietante sí que había algo que me parecía importante y es que dentro de la inquietud que pueda generar la película, al final que quedase fuese un pozo más de humanidad que de terror. Gracias por ver el video.